El capítulo 26 de Éxodo describe la estructura del tabernáculo. Al igual que el arca del pacto y la mesa, está diseñado con la intención que sea transportable de un lugar a otro. Así, podía cumplir la función de asegurar la presencia del Señor junto a su pueblo durante el trayecto por el desierto. Se hace una descripción de dos juegos de cubiertas y dos de cortinas. Cada grupo de cortinas tenía medidas específicas y su confección se hacía con telas muy costosas para su época. La cubierta sobre el tabernáculo era una cortina hecha de pelo de cabra y protegía al primer grupo de costosas cortinas. Estos dos grupos de cortinas estaban protegidos por otros dos grupos de cortinas. El de afuera, de pieles de carneros, y el de adentro, de pieles de tejones. El tabernáculo debía proveer un espacio donde Dios pudiera morar en medio de su pueblo. El término tabernáculo se refiere a una tienda, la cual incluía el lugar santo y el lugar santísimo, cubiertos con cortinas decoradas. Pero en otros lugares se refiere a todo el complejo edificado que abarcaba el atrio en el que se levantaba la tienda. Sabemos que los aspectos principales del tabernáculo y su mobiliario son tipos porque los escritores del Nuevo Testamento los identificaron como tales. Sin embargo, la cantidad de detalles que preservó Moisés y la obvia correspondencia de ciertos detalles no identificados como tipos nos llevan a pensar que Dios tenía la intención de que estos detalles también fueran instructivos. El pueblo dio libremente para construir el tabernáculo. Esto muestra que valoraron el privilegio de tener una relación íntima con Dios. Sin embargo, a los israelitas les resultó más fácil contribuir a la construcción del tabernáculo que obedecer fielmente a Dios. Lo mismo acontece hoy. Sin embargo, por sobre todo, Dios desea más la obediencia que el sacrificio. Vamos a orar. Querido Señor, en este momento quiero colocar nuevamente nuestra vida en tus manos para que podamos realmente crecer en comunión, en compañerismo contigo. Podamos ser dependientes, vivir fiel y obediente a tu palabra y a tu mandato. Bendice a todos nuestros amigos. Oramos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Les dejo un abrazo y será hasta mañana, si Dios quiere.